Cuando Fernando VII se quedó viudo de su segunda esposa, María Isabel de Braganza, era un hombre de 39 años sin descendencia. La escogida fue una joven de 16 años que había vivido su corta existencia tras los muros de un convento. Nada sabía de la vida María Josefa Amalia de Sajonia, quien vivió con auténtico pavor sus obligaciones conyugales, hasta el punto de que fue el propio Papa Pío VIII quien tuvo que convencer a la reina, que no era pecado mortal mantener relaciones con su esposo. Tras sus muros vivió, creció y se educó María Josefa hasta que cumplió los 15 años y fue elegida por Fernando VIII para ser su esposa. La noche de bodas fue un auténtico desastre. La pobre muchacha, que había crecido rodeada de monjas, nada sabía de las relaciones entre un hombre y una mujer. El impacto que le causó al ver al obeso rey completamente desnudo y con un miembro gigantesco, hizo que María Josefa se orinara encima y saliera huyendo como alma que lleva el diablo.